Hoy día el Evangelio nos presenta la historia de Jesús cuando rescata a los apóstoles en medio de una tempestad en el lago. Es uno de los relatos que también aparecen en Juan y también en los otros evangelios sin ópticos. Es la experiencia de Cristo que salva, rescata a la iglesia cada vez que cae en este mar, que son los temores y que todos nosotros compartimos. El relato está cargado de triunfalismo. Antes, en el Evangelio de Marcos, aparece Jesús a la orilla del lago enseñando a los hombres con parábolas y enseñanzas sencillas. Los apóstoles aparecen como grandes amigos de Jesús y por tanto merecen el respeto de sus oyentes. Es una experiencia de éxito, o sea de triunfo y que sin embargo en un momento dado Jesús la termina y les dice tomen la barca y crucemos a la otra orilla. En este evangelio vamos a encontrar palabras como barca, miedo, mar, tantos conceptos que nos van a hablar de la aventura que significa ser iglesia y poder transitar hacia orillas desconocidas. Aventuras que son animadas y guiadas por Dios. El dato de Jesús es cruzar hacia la otra orilla, salir de nuestra zona de confort y hacer lo que Dios pide. La barca significa renunciar a grandezas y delirios de poder. La barca en el Nuevo Testamento es la imagen de la iglesia. Una iglesia que siempre debe evitar la tentación de sentirse más grande que Jesús. Es la iglesia que siempre debe acostumbrarse a vivir en la inestabilidad. Se debe acostumbrar a ser una minoría, a ser la puerta angosta. Somos una iglesia que sea misionera, que sea capaz de cruzar a la otra orilla. Es la iglesia que se aventura, que sale hacia lo desconocido. Es la iglesia que no se queda sentada en el sofá. La barca somos también nosotros, con nuestros miedos y nuestros temores. Temores que tenemos en esta pandemia, por nosotros y por nuestros seres queridos. Hoy nuestra oración es como la de los discípulos, que le preguntan a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pero al igual que ellos, hoy en nuestros miedos y enfermedades, Jesús calma la tempestad del viento y también la tempestad que hay en nuestros corazones. Y nos invita a admirar y agradecer a Dios su acción en nuestra vida, en nuestro mundo y en la iglesia.